En Mapuchito Noticias tenemos información importante para los trabajadores estatales rionegrinos. Carreras y Aguiar acordaron adelantar la revisión salarial al próximo 6 de mayo. La gobernadora también confirmó a ATE el pago retroactivo del aumento del 50% correspondiente al plus del operador. En la antecedida del Día del Trabajador, el Secretario de Junto de ATE, Nacional y Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, se reunió en Bariloche con la gobernadora Arabella Carreras y acordaron adelantar la revisión salarial al 6 de mayo. Es muy importante que la gobernadora haya comprendido nuestro pedido de anticipar la revisión salarial. Hemos coincidido en que el proceso inflacionario continúa en alza y erosiona los ingresos de todos los sectores, evaluó el dirigente. La cláusula de revisión salarial estaba prevista para junio, pero ante el contexto económico se resolvió que la función pública sea convocada este viernes en Viedma. Frente a la demanda de ATE, la primera mandataria también confirmó que se liquidará de manera retroactiva el 50% de aumento del plus de operador que presiden los agentes del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Secretaría de la Inés Adolescencia y Familia, CENAF. El mismo se cancelará en mayo con un pago complementario. Aguiar remarcó que la reunión se dio en vísperas del Día del Trabajador y detalló analizamos la situación de los estatales y desde ATE sostuvimos que en este año particularmente complejo se debe seguir ampliando derechos. Repito, confirmado, se adelanta para el 6 de mayo la próxima paritaria en Río Negro. Esto fue acordado por el dirigente de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en un encuentro que mantuvo en San Carlos de Bariloche con la gobernadora Arabella Carreras. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 476681 al 52 1532. Parque Industrial. Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Viedma, minimercado raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.